¿Qué es el Centro de Atención Primaria? Estos 12 años le dimos mucha importancia a los Centros de Atención Primaria. Como ustedes habrán visto, están prácticamente a nuevo todo, con todos los elementos. Hoy todos los CAP tienen remedio, o sea que la gente no solamente va a los Centros de Atención Primaria a revisarse, sino sale con los remedios, que es muy importante. Es un CAP tradicional de este barrio, que en realidad lo que hemos hecho es ponerlo en condiciones. Todavía nos quedan algunos CAP a reparar, y la verdad que estamos muy contentos de cómo ha quedado. Es un CAP de 12 horas, pero que tiene una respuesta integral, porque tiene odontología, psicología, pediatría, ginecología. Bueno, es importante el trabajo que hacen nuestros agentes sanitarios. Y la red de atención primaria de salud, que es la puerta de entrada a un sistema de salud de complejidad creciente, que lleva al paciente desde la puerta de entrada hasta donde lo necesita. Estamos muy contentos de nuestra red de atención primaria, con sus más de 320, 330 CAP a lo largo y ancho de toda la provincia. El avance que se ha hecho en salud ha sido muy importante, y lo que hablamos recién con el Ministro de Salud, esto ya vino a quedarse. En términos políticos, ¿qué le transmite a la dirigencia de la provincia, sobre todo a días de una elección tan importante como va a ocurrir aquí en Tucumán? Que hay que seguir trabajando, como ven ustedes, que yo salgo mañana y tarde, que la política es gestión, que hay que tener equipo, hay que saber para qué quiere ser, y nosotros en eso hemos sido claros. Tenemos, apoyamos un candidato a presidente de la Nación, que es Daniel Scioli, que tenemos una carta compromiso de lo que necesita Tucumán para la economía regional, para vivienda para la gente, para generar más puestos de trabajo, y tenemos un candidato a gobernador que va a seguir el proyecto igual, y un candidato a intendente igual, aparte, lo que yo le digo a los tucumanos. Es importantísimo tener un gobierno nacional del mismo signo de un gobierno provincial y del mismo signo de un gobierno municipal. A nosotros el gobierno nacional nos ha ayudado mucho, yo no tengo duda que con Juan Manzur como gobernador, Scioli va a ayudar mucho a Tucumán porque tiene un compromiso. Aparte de nuestra relación, Daniel Scioli conoce y va a trabajar codo a codo con Juan Manzur, porque lo que está hecho, hecho está, pero Daniel Scioli y Juan Manzur saben lo que necesita Tucumán. Nuestro sueño no es que la gente vive del plan, nuestra gente y lo que estamos apostando con Juan Manzur, es que en Tucumán hay que generar muchos puestos de trabajo, porque yo creo que la dignidad que le da esta gente es el trabajo real. Entonces, ahí hay que apostar y soñar, ¿no? Y eso es como buscar, que probablemente tiene un poquito de nuestras ideas. y yo creo que es bueno que la gente no dice que esto es la mierda. Así es todo, pues ya lo que nos entiendes. Si estamos perdiendo todo el año, la gente y lo que nos entiendes lo speedily. Gracias.